Vivimos en un mundo donde las letras y las siglas son protagonistas, son la clave para crear palabras, frases, capaces de transmitir sensaciones con solo mirarlas, decirlas o escribirlas. Pero siempre hay algunas que destacan sobre el resto, como por ejemplo RS, Racing Sport. Son de esas siglas que siempre te sacan una sonrisa, pero cuando las escuchamos o las miramos sabemos que algo gordo y potente se esconde en el coche al que acompañan. Y tan gordo, es inevitable pensar en otra cosa cuando te pones frente al nuevo RS5. Te hipnotiza con sus entradas de aire, te paraliza con sus enormes discos de freno y te envenena con su deportividad. Pero cuando te fijas en la parte trasera y ves la doble salida de escape, solo estás deseando una cosa, escucharlo sonar a pleno pulmón. Está claro que el sonido cambia comparado con la anterior generación, porque el RS5 también ha experimentado lo que se viene llamando downsizing. Vamos, que le han quitado un par de cilindros pasando del V8 atmosférico a un V6 biturbo. Para muchos esto puede parecer triste, pero también hay que ser realista y asumir la época que vivimos. De todas formas, las cifras hablan por sí solas. 450 caballos y 0 a 100 en menos de 4 segundos. Mi abuelo siempre me dice, burro grande, ande no ande. ¿Y por qué no? Es una buena teoría. Pero si en este caso el nuevo motor mantiene la misma potencia que la anterior, tiene más fuerza y es más ligero, ayudando a reducir el peso del coche, tendré que llevar a la contraria. La caja Tiptronic de 8 velocidades combina la perfección con este nuevo propulsor. Esta vieja o conocida se complementa con otros elementos renovados, como las suspensiones, tanto en la parte delantera como en la trasera. Aunque en un momento dado puedas irte a un tramo lleno de horquillas donde realmente te lo pasas bien, con este coche es en carreteras de montaña con curvas enlazadas largas y abiertas. Ahí es donde aprecias el trabajo de la nueva suspensión, en chasis y, como no, de la famosa tracción total 4 de auto. En este caso, el nuevo RS5 cuenta con un reparto de fuerza de un 40% delante y un 60% detrás. La tecnología 4 hace que esto pueda variar según el tipo de superficie y adherencia que haya en cada momento. La tecnología también se ve reflejada en el interior, siguiendo la línea de los modelos actuales de la marca. A la 5 le ha llegado su turno y ahora entra en escena el cuadro digital, el nuevo sistema multimedia. Desde luego, aquí dentro es donde más se aprecia a primera vista el salto generacional. Pero, como se suele decir, los detalles marcan la diferencia. No estamos ante un A5 normal. Por eso, elementos como el volante, la palanca de cambios o los asientos sellados con el logo RS se encargan de recordártelo y de envolverte en una atmósfera más racín. Después de casi 7 años en el mercado, ya le toca una renovación al modelo más potente de la gama A5. Por eso, la marca de los cuatro aros ha puesto toda la carne en el asador para que se convierta en el gran turismo de las siglas RS.